Mi nombre es José Luis Soloro Ramírez, provengo de México y estoy en el Centro de Investigación en Computación en el Instituto Politécnico Nacional. Agradezco la estadía que nos ha brindado el profesor Juan Pablo Mestras, la amable atención del profesor Juan Garijo. Y bueno, vengo a hablarles hoy acerca de este tema. Esta charla trata sobre la clasificación de patrones mediante algoritmos del paradigma de aportizaje automático minimalista, o sus siglas en inglés, Minimalist Machine. Les presento un poco sobre el contenido del cual vamos a tratar el día de hoy, comenzando con una breve introducción, objetivo de este nuevo paradigma. Voy a hablar un poco acerca de cómo trabaja el Minimalist Machine Learning, los conceptos fundamentales que cimientan a este nuevo paradigma. Y vamos a observar una metodología sobre cómo puede llegar a trabajar y poner en marcha el Minimalist Machine Learning. Vamos a mostrarlo con algunos algoritmos y conjuntos de datos determinados. Les adelanto un poco, va a ser acerca de un contexto médico voy a mostrar los resultados experimentales para que finalmente veamos la visualización de estos resultados y las conclusiones de esta presentación. Y bueno, comenzando con la introducción. Vamos a introducirnos primero al campo de aplicación en el cual este nuevo paradigma que hemos buscado introducir. Principalmente el aprendizaje automático y particularmente algunos algoritmos y modelos dentro de esta área nos enfocan un poco a tomar las decisiones clínicas, diagnóstico de enfermedades o la identificación de diferentes tendencias, por ejemplo, de alguna pandemia que se llegue a presentar o fenómenos de salud que se presenten en la salud humana. Y bueno, el paradigma minimalista busca que estos algoritmos sean y contengan estas tres características principales. Primero, que sean interpretables. Posteriormente vamos a buscar la reducción de la dimensionalidad porque bien sabemos una gran mayoría que entramos dentro de este contexto de la inteligencia artificial o de aprendizaje automático, que la dimensión de estos conjuntos de datos llega a ser un problema muy, muy importante. Y algo del cual nosotros estamos muy, muy centrados y enfocados es en la aplicabilidad clínica. Que no solamente se quede en un modelo que pueda ser visualizado y que sirva como una experiencia, sino que también tenga una aplicabilidad real dentro del contexto clínico y médico del cual vamos a hablar un poco más adelante. Para justificar un poco el porqué fue que empezamos a trabajar dentro del aprendizaje automático minimalista, les tengo que hablar un poco sobre cuáles son las deficiencias que hemos observado dentro del actual contexto de aprendizaje automático de manera general. Y para ello nosotros buscamos que el aprendizaje automático minimalista o minimalista machine learning tenga estas cuatro características más importantes, que es un menor consumo de los recursos computacionales, una reducción en la complejidad y sobre todo una mejor interpretabilidad, no solamente del algoritmo, sino también de los resultados. Esto no dejando de lado la generalización de los resultados y reduciendo la posibilidad de un sobreajuste u overfitting de nuestros modelos. Finalmente, que estos algoritmos o estos modelos que nosotros vayamos desarrollando, pues lleguen a un despliegue final en el cual pueda mantener esa eficiencia y que además, llevando de la mano de un menor consumo de los recursos, pues pueda ser aplicado no solamente desde un portátil, sino incluso puede llevarse a cabo dentro de un dispositivo móvil. El objetivo principal, y me permito leerlo textualmente, es desarrollar, validar e implementar modelos avanzados de clasificación de patrones en conjuntos de datos y clase, esto es algo muy importante a resaltar, del área médica, basándose en el paradigma de aprendizaje automático minimalista para mejorar la eficiencia y precisión en el procesamiento de datos con alta dimensionalidad y desbalance de clases. Vamos a hablar particularmente de estos dos problemas, de los cuales nos hemos encontrado como un gran talón de Aquiles que debemos de tratar de solventar, en este caso la dimensionalidad y el desbalance de las clases. Y bueno, acerca del paradigma de minimalismo Schindler, ¿en qué yace y en qué se fundamenta este nuevo paradigma? Bueno, básicamente este paradigma se basa en esta simple expresión que proviene de este monje, en este caso de Ocam, el cual plantea y que se enuncia como la navaja de Ocam, y que menciona que en igualdad de condiciones, la explicación más sencilla suele ser la más probable hasta que se demuestre lo contrario. De esta manera, bajo este mismo sistema de minimalismo Schindler, nosotros buscamos plantear soluciones cada vez más simples. Actualmente, dentro del aprendizaje automático, nos hemos encontrado con modelos que cada vez son más eficientes, que cada vez tienen un mejor desempeño en cualquiera de las medidas que se desee elegir, pero que también cada vez son más complejos de comprender, de interpretar, y llevándolo un poco más allá, llegan a generar una cierta desconfianza dentro de los usuarios y no se diga dentro del contexto médico. Porque ¿cómo podemos saber que algo funciona si no sabemos del todo cómo funciona? Entonces, lo que nosotros buscamos dentro de minimalismo Schindler es plantear las soluciones más simples posibles sin dejar a un lado la mejor generalización y una optimización en los resultados. El minimalismo Schindler busca simplificar modelos de aprendizaje automático, pero no busca simplificar los que ya existen, sino que buscamos generar nuevos modelos que desde su base, desde su origen, sean lo más simples posibles, enfocándonos en la reducción de la complejidad del modelo, como les mencionaba, sin sacrificar la capacidad de su generalización y su precisión. Uno de los mayores problemas en los que nos enfrentamos actualmente es justamente en un underfitting o un overfitting. De esta manera, minimalismo Schindler busca enfrentarse a esos problemas y aunado a la alta minimalidad de los conjuntos de datos. Y bueno, aquí llega un concepto del cual actualmente está tomando mucho auge y es el XAI o la inteligencia artificial explicable. ¿Hay alguna diferencia entre minimalismo Schindler y XAI? Bueno, aquí resumo en tres puntos cuáles son las diferencias entre ambas metodologías. Primero, minimalismo Schindler busca simplificar los modelos mediante la reducción de la complejidad del modelo en sí, mientras que la inteligencia artificial explicable busca que esos modelos que ya son complejos puedan generarse de una manera más simple y que sean más comprensibles al ser humano. Minimalismo Schindler elige métodos de aprendizaje automático que sean, como les mencionaba, originalmente o naturalmente más sencillos, mientras que las técnicas de XAI aplica técnicas específicas para dar un poco de luz a estas llamadas cajas negras y de alguna manera tratar de explicar los resultados o su funcionamiento. Finalmente, en minimalismo Schindler especialmente es útil cuando se desea una solución que sea eficiente y que buscamos sea rápida de implementar, mientras que en XAI se utiliza principalmente cuando ya se ha decidido un modelo que es complejo y que llega a ser tan complejo que entonces buscamos determinar las causas de su funcionamiento. Y bueno, vamos un poco a estos conceptos básicos que son importantes comprender para llevar a cabo esta tarea particular de la clasificación dentro del aprendizaje automático y son estos elementos principales y son cuatro. Primero, se debe contar con un dataset o con un conjunto de datos. Si en el conjunto de datos, pues no es posible plantearse un problema, ¿cierto? Vamos a estar de un método de validación que nos permita corroborar y verificar que estos resultados tengan cierta validez. Tercer punto, un algoritmo. En este caso, nosotros vamos a plantear el algoritmo basado en el paradigma de aprendizaje automático minimalista, que está basado en una superestructura o base conceptual. Finalmente, una medida para evaluar este desempeño. Y bueno, vamos a elegir varias para dar una mayor robustez a nuestros resultados. Dentro de estas bases teóricas que fundamentan particularmente este algoritmo de aprendizaje automático minimalista, son las matrices de rotación. Y bueno, vamos a hablar un poco acerca de estos conceptos básicos y es que una matriz de rotación es una transformación lineal en el cual busca preservar estas distancias euclidianas y los ángulos que existen entre los rasgos de cada una de las distancias del conjunto de datos. Y básicamente, pues, la matriz de rotación estaba planteada en esa expresión que les presento. Y bueno, geométricamente lo que busca entonces una matriz de rotación aplicada en el paradigma del aprendizaje automático minimalista es rotar el espacio de características de tal manera que una de nuestras premisas es que un cierto ángulo de esa rotación permita una mejor separación entre las clases. Y aquí, bueno, puede presentarse una duda y es, bueno, esta matriz de rotación, pues, es bidimensional. ¿Cómo voy a procurar o cómo voy a realizar esta rotación en un conjunto de datos que no es bidimensional? Más adelante les voy a plantear cómo lo íbamos a cabo. Entonces, nosotros planteamos que una rotación adecuada es capaz de alinear la dirección de máxima variabilidad entre las clases. Entonces, aquí podemos observar un ejemplo que, bueno, es muy sencillo, pero que planteamos dos clases, la clase A diferenciada en color verde, la clase B en color azul, y que, bueno, mediante una función o una expresión lineal puede ser separada, pero no es separada de la mejor forma posible. Y una determinada rotación permite diferenciar entre estas dos clases de tal manera que una línea simple horizontal separe de la mejor forma posible estas dos clases. Vamos a buscar que esta recta sea de máxima separación, por supuesto. Y, bueno, para aplicar entonces la rotación de un conjunto de datos con respecto a un ángulo determinado teta, pues, vamos a aplicar este simple producto de matrices, el cual X está conformado por el conjunto de instancias con sus determinadas características. Aquí podemos observar que este conjunto de datos únicamente cuenta con dos características. Vamos a observar cómo se generan estas dos características a partir del conjunto original. Simplemente se realiza el producto y obtenemos entonces un nuevo conjunto de datos, el cual nosotros llamamos X' y esta X' contiene ya el conjunto de datos modificado rotado en un ángulo específico. También nos apoyamos de estas bases como son las matrices de cizallamiento, que básicamente lo que busca es desplazar, tanto en un eje horizontal o en un eje vertical, el conjunto de características. Están determinados por estas dos matrices, las cuales llamamos SH y Sv. La primera genera un desplazamiento vertical y la segunda un desplazamiento, perdón, un desplazamiento horizontal y la segunda un desplazamiento vertical. A esto le llamamos un efecto de cizallamiento. Al aplicar entonces las matrices de cizallamiento sobre el conjunto de datos transformado con solo dos características, pues vamos a buscar que se obtenga un resultado muy similar a este, en donde un conjunto de datos que pudiera estar muy aglomerado, entonces se pudiera extender de tal manera que la separación entre las características sea mucho más notable que en su forma original. Entonces, aquí algo muy importante y es que, pues bueno, estamos hablando de conjuntos de datos bidimensionales en estas representaciones. Obviamente no hay una gran cantidad de conjuntos de datos que tengan estas características, el cual sean únicamente, tengan dos, sino que tienen una gran cantidad y más aún hablando de conjuntos de datos en un contexto médico en donde la alta dimensionalidad es característica. Y bueno, les voy a adelantar un poco sobre cómo se lleva a cabo esta metodología propuesta, la cual nosotros llamamos particularmente MML-MTB, Minimalist Machine Learning Matrix Transformation Woodstrap. Y bueno, les explico cómo funciona esta metodología. Primero, lo primero que necesitamos es definir un conjunto de datos. Este conjunto de datos lo vamos a extraer de alguno de los repositorios de nuestra elección. Posteriormente, vamos a necesitar contemplar el número de rasgos que nosotros queremos contemplar para poder generar toda la fase de aprendizaje y de clasificación de esta metodología. Nosotros lo planteamos con un valor K. Es decir, que si un conjunto de datos originalmente puede tener 1,070 características, nosotros vamos a elegir un número reducido de características que incluso puede ser como mínimo el valor de 2 para poder ser representado en el plano cartesiano, pero este puede ser mayor incluso. Este es el valor de K, puede ser un valor 2, 3, 4. Este puede crecer hasta el número total de características. Entonces, ahora entramos a la fase de la selección de estos K rasgos. ¿Cuáles rasgos vamos a elegir? Ya elegimos cuántos. Ahora vamos a determinar cuáles, perdón, sí, cuáles rasgos se van a seleccionar. Y bueno, esta selección va a ser aleatoria, completamente con reemplazo. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tomar un conjunto que a lo mejor puede tener 1,028, 1,070, perdón, características, y a lo mejor la selección de estos rasgos puede contemplar al rasgo número 1, al 7, al 9, de nuevo cuenta al 9, y puede ser cualquier otro. Pero buscamos que esto se base en la técnica del bootstrap, de tal manera que se seleccionen, pero basados en esta metodología. Entonces, vamos a crear el conjunto de datos ahora X'. ¿Cómo vamos a crear el conjunto de X'? Recordemos que X' únicamente va a estar conformado por dos rasgos. ¿Cómo vamos a hacerlo? Bueno, ¿qué pasa si nosotros desde un inicio elegimos un valor de K igual a 2? Pues es muy sencillo, porque uno de los rasgos pertenece a un nuevo rasgo, que en este caso le vamos a llamar XNU1, o superíndice de NU1, y el segundo va a ser XNU2, el cual va a contener uno de los dos rasgos que se seleccionaron mediante bootstrap. Y aquí puede surgir una pregunta. ¿Puede ser que estos dos rasgos sean el mismo del punto original? Sí. Puede ser que a lo mejor XNU1 contenga el mismo rasgo que XNU2, por el tipo de selección que se realizó previamente. Pero, ¿qué pasa si X, perdón, si el valor de K es mayor que 2, o diferente, perdón, es mayor que 2? Pues bueno, vamos a establecer un caso hipotético en el cual tengamos cinco rasgos. Estos rasgos, el siguiente paso nos determina cómo la selección de la mitad de los rasgos aleatoriamente. Entonces, se toman estos cinco rasgos, y la mitad, pues obviamente es 2.5. Pero no podemos tomar la mitad de un rasgo. Entonces, vamos a establecer una función cielo o techo, en el cual vamos a tomar tres de ese subconjunto de cinco, y vamos a tomar otros tres de ese subconjunto de esos mismos cinco. Puede ser que esos rasgos que se eligieron también se repitan, pero conforme ese número sea mayor, pues obviamente es más complicado que esto se repita. Y más aún, como les mencionaba, si el conjunto de datos original es de alta dimensionalidad. ¿Cuál sería la probabilidad de que un rasgo se repita en ese subconjunto si tengo 1.070, o si tengo 10.000 o 20.000? Pues la probabilidad es muy baja de que este se repita, pero puede darse el caso. Si se seleccionaron entonces tres para un subconjunto y tres para otro, pues para reducirlos a uno solo, que de nueva cuenta vamos a llamar XNU1, XNU2, pues vamos a calcular la media aritmética. La media aritmética de ese subconjunto de tres rasgos para XK1, y la media aritmética de XK2. De tal manera que entonces XNU1 y XNU2 solamente va a contener a un solo elemento cada uno. Entonces, ahora nuestro nuevo conjunto de datos transformado va a estar conformado por el total de las instancias, pero con solo dos rasgos. En este caso, el primer rasgo XNU1 y XNU2. Ahora sí, ya que contamos con un conjunto de datos de solamente dos características, vamos a aplicar la matriz de rotación y dice cizallamiento bidimensional, ya sea para cualquiera de los dos vertientes a las cuales se ubicó nuestra metodología. Entonces, al rotar y al cizallar el nuevo conjunto de datos, lo que nosotros buscamos es que esa determinada rotación que busca evidenciar la separación y ese cizallamiento que extienda las características permita una mayor diferenciación entre las dos clases. De esta manera, entonces, podemos aplicar el algoritmo de clasificación que básicamente se basa en calcular el centroide de el conjunto de datos de entrenamiento de una clase y de la otra. Si encontramos el centroide de estas dos, podemos ubicar un punto medio y ese punto medio va a generar la, bueno, busca generar la mayor separación entre las dos clases. Vamos a aplicar la evaluación del desempeño y la evaluación del desempeño la vamos a basar en una medida o métrica que se llama Balance Accuracy, la cual busca, pues, balancear y, de alguna manera, reducir el efecto del desbalance de las clases. Entonces, Balance Accuracy, la cual está fundamentada mediante el cálculo de Recall y Sensitivity, va a ser la medida de evaluación de desempeño que vamos a elegir y esto vamos a compararlo. Entonces, vamos a almacenar el Balance Accuracy y le vamos a repetir el proceso de selección mediante Bootstrap de características. Si esa nueva selección supera en medida de desempeño a la anterior, entonces se reemplaza. De tal manera que se va a definir un número constante de iteraciones de ciclo de búsqueda de estos mejores u óptimos características del conjunto de datos para que finalmente obtengamos un máximo Balance Accuracy. Y, bueno, aquí menciono de manera un poco más clara cómo funciona la selección aleatoria Bootstrap y lo primero que vamos a hacer es definir el conjunto de datos. Este conjunto de datos pertenece al conjunto de números reales de dimensión n por m y un vector de etiquetas que pertenece al conjunto de valores reales. Esto puede cambiar según el conjunto de datos. Vamos a realizar el remuestreo con Bootstrap a generar un número definido de b muestras. Estas b muestras van a generar este nuevo conjunto. Entonces, supongamos que tenemos un conjunto original de características. Se tienen 10 características. El muestreo de Bootstrap es con b igual a 5. ¿Qué quiere decir? Que se van a buscar 5 subconjuntos. Estos 5 subconjuntos se van a elegir de manera aleatoria y entonces el total de iteraciones que realizaría nuestro modelo o metodología de minimalismo Schilderding se repetiría 5 veces con estos 5 subconjuntos. Se va a entrenar el modelo de tal manera que con cada una de estas características para buscar el mejor desempeño en cada una de ellas. Vamos a evaluar el rendimiento del modelo con la métrica utilizada que en este caso es Valence Security. Y finalmente se van a seleccionar los atributos que mejor desempeño tuvieron. Va a ser un proceso iterativo en el cual se va a calcular el desempeño de todos ellos y bueno, finalmente nos vamos a quedar con el mejor. ¿Cómo vamos a encontrar el ángulo de rotación? Esta es una de las preguntas. ¿Cómo vamos a encontrar? Bueno, nuestra propuesta es la siguiente. Vamos a identificar el valor mínimo de los patrones sobre el eje X registrando este valor como referencia mínima X. Ahora, este proceso de búsqueda del ángulo de rotación va a ser posterior a la reducción o modificación del conjunto de datos bidimensional. Entonces, esta referencia mínima en X va a corresponder al valor mínimo sobre todo el conjunto de patrones de entrenamiento sobre el eje X y vamos a tener una referencia mínima en Y de todo el conjunto de entrenamiento sobre el eje Y. Entonces, esto va a formar un punto. Este punto va a ser el punto origen o de pivote en el cual van a rotar nuestros conjuntos de características. Después, de manera similar, se ubica el valor máximo de los patrones en el eje X el cual vamos a llamarle ref en max X y vamos a registrar el valor máximo de los patrones sobre el eje Y el cual vamos a llamarle ref en max Y. Entonces, esto nos va a dar como resultado un nuevo punto dentro del plano cartesiano. Este vector de apoyo, entonces, bueno, aquí podemos observar es el punto menor dentro de todo el conjunto de datos y este es el punto más alto de este mismo conjunto. Y para encontrar el ángulo de rotación de todo el conjunto de características pues simplemente vamos a utilizar este vector y para hacer el cálculo de este ángulo que va a funcionar dentro de nuestra matriz de rotación pues va a estar basada en este vector. Entonces, todos los patrones o todos los conjuntos de características de todos los patrones van a rotar conforme a este ángulo seleccionado. Y, bueno, aquí, bueno, cometí un error en el título, una disculpa. Era el cálculo de los factores de cizallamiento. El factor H corresponde al valor mínimo de la componente en X de cualquiera de las dos clases y el vector V, o es el vector, perdón, el factor V que es el factor que va a cizallar verticalmente va a contener el máximo de cualquiera de los patrones en cualquiera de las dos clases. De esta manera, entonces, cada una de las características se va a desplazar tanto en el eje X como en el eje Y dando de manera general dentro de todo el conjunto de datos un efecto de separación o estiramiento de cada uno de los conjuntos de datos y de las clases. ¿Y la frontera de decisión? Bueno, ya tenemos entonces un conjunto de datos de dos dimensiones únicamente que ya fue rotado, que ya tuvo una transformación mediante el cizallamiento. ¿Cómo vamos a determinar a qué clase pertenece cada uno? Vamos a establecer una frontera de decisión que es muy sencilla. Vamos a definir primero a qué posición pertenece la clase positiva o la clase negativa. Entonces, vamos a establecer los centroides. Si la clase positiva, en este caso, tiene un centroide superior al de la clase negativa, entonces vamos a aplicar esta expresión en donde la clase predicha va a ser asignada como positivo si el patrón de prueba X-test supera la línea de decisión y es negativa en caso contrario. ¿Pero qué pasa si la clase positiva se encuentra debajo de la clase negativa? Pues esta expresión se invierte. De tal manera que la clase positiva va a pertenecer a aquella que se encuentra debajo de la línea de decisión y la clase negativa que se encuentra encima de la línea de decisión. Esto va a generar una serie de posibles líneas de decisión que separen las clases, pero que obviamente si observamos entonces a los centroides, este centroide se va a ubicar, esperamos, dentro de esta metodología, en el punto en donde se optimice la separación de las clases. Y bueno, para llevar a cabo cómo funciona ya de una manera mucho más práctica Minimalist Machine Learning, bueno, aquí tenemos un ejemplo, uno de los ejemplos clásicos que es el Iris Data Set, el cual contiene tres clases, están identificadas por color verde, azul y rojo. Y bueno, van a decir, bueno, ¿por qué elegir uno de tres clases si el Minimalist trabaja con dos? Bueno, en ese caso con Iris Data Set, porque como bien conocemos, Iris Data Set tiene una clase que por naturaleza se excluye de las otras dos. Esta clase que se excluye es Iris Setosa, sin embargo, el mayor problema cuando se enfrenta con este conjunto de datos se encuentra para separar las clases Versicolor y Virginica. Por eso entonces utilizamos un conjunto de datos modificado en donde solo vamos a contemplar las dos clases que se traslapan, Versicolor y Virginica. Contiene cuatro atributos y son 100 instancias en este caso porque es modificado. 50 cada una de las clases. Entonces, vamos a definir nuestro conjunto de datos, el cual está de manera original contemplado de una manera similar a esta, con cuatro características y sus valores son reales para cada una de estas clases. Entonces, que las primeras 50 pertenecen a la clase Iris Versicolor y las 51 a la 100 Iris Virginica. Entonces, determinamos el número K de rasgos a considerar. Entonces, K vamos a elegirlo como un valor igual a 100. Entonces, este valor de K va a determinar el número de características que queremos tomar del conjunto original. y el valor de B va a ser el número de muestras que queremos extraer de ese conjunto original. Entonces, vamos a crear este nuevo conjunto X' con los K rasgos, siendo K igual a 7, los nuevos subconjuntos contendrán cuatro rasgos cada. Y bueno, en este diagrama se puede evidenciar, tenemos cuatro, cuatro rasgos de manera original, el muestro Bootstrap un B igual a 100. ¿Qué quiere decir? Que este proceso se repite 100 veces. Y como elegimos un valor de K, cada subconjunto de características va a contener 7, 7 de características en total. Y bueno, vamos a decir, ¿por qué vamos a elegir 7 si nuestro conjunto tiene únicamente 4? Bueno, porque nos dimos cuenta que el reiterar una característica de alta relevancia en este nuevo subconjunto puede generar un esfuerzo de S&P. Entonces, aquí simplemente observamos estos cinco ejemplos, pero bueno, en realidad van a ser 100. Y de cada uno de estos vamos a hacer una selección aleatoria de estos rasgos. Vamos a crear un subconjunto que contiene 4, 4, 3, 4, 2, 3, y 2, 4. Entonces, estos dos nuevos subconjuntos, dado que la K es diferente de 2, es mayor a 2, entonces, vamos a tener que calcular la media de cada patrón con esas características seleccionadas. Y aquí están de una manera resumida. Entonces, el primer patrón, digamos, XK1, va a contener a las características 4, 4, 3, 4, y un segundo conjunto de características va a ser 2, 3, 2, 4. A cada subconjunto de características le vamos a calcular la media aritmética, de tal manera que finalmente nos quede un subconjunto de solamente 2 características. Se vería de una manera muy simple. Ya que tenemos el subconjunto o mejor dicho el conjunto de datos con solo 2 características, podemos aplicar la matriz de rotación, las matrices de cizallamiento, y ya que se rotó y se cizalló este conjunto de datos, podemos aplicar el algoritmo de cizallamiento. Ubicamos los centroides, colocamos una línea intermedia para buscar la separación de estas clases y bueno, se visualiza de esta manera. Estas imágenes son con respecto a este clasico que hemos estado usando en el conjunto de datos IrisData. Esta es la primera iteración. Es importante mencionar que el método de validación que se utilizó fue el lip1out cross-validation debido a que es determinista y no genera motivación sobre sus resultados, aunque esto puede llegar a ser que el modelo sea muy más escolar. Aquí podemos observar un truco positivo en la primera iteración del lip1out. El patrón de prueba se identifica con color amarillo, versicolor en color rojo e iris pergénica en color azul. Y la frontera de decisión o línea de decisión es esta línea punteada, determinada por los centroides de cada conjunto de datos. Entonces, aquí observamos un truco positivo, otro truco positivo en la iteración número 12, y aquí observamos un false negative, en el cual, pues, si se dan cuenta, se yace básicamente sobre la línea divisoria. qué pasa si se encuentra en esa línea divisoria o lo consideramos como un error, debido a que no podemos identificar claramente a qué clase pergénice. Otro truco negative, pero que ahora pertenece a la clase iris virginica. Otro truco positivo, truco negativo, y ahora un false positive, que se dan cuenta es de la iteración 84, quiere decir que pertenece a la clase iris virginica, pero lo identifica como un patrón de la clase iris versicola. Si podemos observar esta línea, prácticamente se mantiene constante a través de las iteraciones, no hay modificaciones relevantes en esta línea. Y la última, tenemos otro false positive. Si contabilizamos, observamos que tenemos esta matriz de confusión con solamente un error en la clase iris virginica, lo clasifica como virginica cuando era versicolor y dos errores en la clase virginica que identifica como versicolor. La evaluación de desempeño mediante diversas métricas, balance accuracy, obtenemos un 0.97, recall 0.98, 0.96 en precision, 0.96 en specificity y 0.97 en F1 score. Comparado el resultado de solamente este conjunto de datos de dos clases con otros algoritmos, observamos que superamos el desempeño por solo un 1%, pero llegamos a observar que esto puede ser mucho más notable en conjuntos de datos de alta dimensión. En este caso solamente era un conjunto de cuatro, pero ¿qué pasa cuando ya son más? Bueno, vamos a mostrar los algoritmos y los conjuntos de datos con los cuales desarrollamos todos los instrumentos y los algoritmos con los que competimos fueron dos particulares de la familia de KNN, el 1-NN, 3-NN, máquinas de soporte vectorial, random forest, name budgets, MLP, logistic progression y logics boost, el cual es un ensamble muy similar a random forest, pero con funciones logísticas. Los datasets implementados, como les mencioné en un inicio, todos estos se encuentran dentro del área médica y podemos identificar los que se encuentran resaltados en color lila o color púrpura que refieren a conjuntos de datos desbalanceados. Esta cuarta columna identificada como IR o imbalance ratio determina cuál es el nivel de desbalance. Este nivel de desbalance se determina mediante básicamente el cociente de la clase mayoritaria sobre la clase minoritaria y bueno, este es uno de los grandes problemas de los conjuntos de datos. M identifica la dimensionalidad de los conjuntos de datos. Encontramos conjuntos de datos desde 3 hasta conjuntos de datos con 47.293 características. Y bueno, el número de instancias de cada uno de estos conjuntos. Y aquí hay particularmente un dataset que contiene datos mezclados. En este caso refiere a que tiene datos categóricos, es decir, que llegan a ser el texto y datos perdidos. Los resultados experimentales, bueno, aquí muestro cuáles fueron los subconjuntos de características seleccionados. Podemos observar, por ejemplo, para el NUT que contiene 1070 características, se genera un subconjunto con solamente 4, pero que busca que sean las más relevantes. Y un segundo subconjunto con también 4 características que considera las más relevantes. Algunos incluso solamente requieren de uno una sola característica como es el colon microarray o microarreglo o en este caso yeast que solamente requiere de dos. Y podemos observar cuáles son los conjuntos seleccionados. Esto los muestro para que si se gusta experimentar de esta manera con estos conjuntos, pues se puedan corroborar los resultados. Y estos son finalmente los resultados en la medida de balance y securacy. En la medida de balance y securacy que es la más robusta para poder encontrar esta línea de división, observamos, espero que sea, no sé si sea lo suficientemente claro, que MML, MTB, nuestra propuesta, se remarca principalmente en 9, en 9 conjuntos de datos en donde se obtiene el mejor desempeño. en 9 de 20, el cual, pues realmente es un número bastante importante, dado el número de conjuntos de datos y de algoritmos que estamos poniendo a prueba. Y observamos que ninguno de los otros algoritmos tiene esa robustez. Sí existen valores que superan, en este caso, MML, pero que realmente en ocasiones no son tan altos. Por ejemplo, en Apendicitis, pues, Naive Bayes es el mejor clasificador, pero bueno, el nuestro, pues no se queda tan lejos, incluso superando al resto, ubicándose solamente en segunda posición. Y ocurre un fenómeno similar en el resto de los conjuntos de datos seleccionados. Para la medida Recall, esto es algo que nos sorprendió muchísimo y es que la capacidad de reconocer los True Positives o la clase positiva es sumamente alta, en la cual se obtuvo el mejor desempeño en 14 de 20 conjuntos de datos. Eso es algo que realmente nos sorprendió porque siempre tiene unas medidas de desempeño muy, muy buenas y que, bueno, busca solventar algunos errores, principalmente que se generan en estos términos de los falsos positivos o los falsos negativos que en el contexto médico son muy, muy sensibles. Entonces, el poder determinar que todas las patrones o la mayoría de los patrones de la clase positiva pueden ser identificados es de gran importancia. En F1 Score ocurre algo muy similar a lo que ocurre con Balance Security y, bueno, de manera general muestra esta tabla cómo nos comportamos con los algoritmos competidores. Observamos que en Balance Security superamos en nueve ocasiones mientras que en el segundo lugar lo obtuvieron Random Forest y Naive Bayes tres ocasiones en las que superaron. Recall, bueno, catorce ocasiones superando por mucho. En Specificity nos encontramos un poco debajo. El principal que logra identificar la mayor cantidad de negativos es máquinas de soporte vectorial pero que, bueno, si lo comparamos con Recall su medida, digamos, así, en el cual se enfocan los positivos pues, bueno, nos muestra mucha robustez. Sin embargo, nosotros, pues, sí lo observamos con el nuestro. Precision se encuentra en primera posición y F1 Score mantenemos esta primera posición. La visualización de estos resultados se puede representar en estas gráficas. Esto es particularmente para el conjunto de datos NUT 2003 Brain Cancer en donde se observa una distribución muy similar a la que ya presenciamos en el ejemplo de Iris Dataset modificado. Simplemente voy a mostrar las gráficas puesto que en este dataset particularmente se obtiene un 100% de clasificación por lo cual no nos encontramos con ninguna clase de error. Y, finalmente, para hablar un poco sobre estas conclusiones que nos permitieron desarrollarlas durante la observación de estos experimentos es que, primero, se superó en gran manera los algoritmos particularmente en la medida de recall o de sensibilidad en 14 de los 20 conjuntos de datos que se mostraron anteriormente, lo cual nos muestra su gran capacidad predictiva de casos positivos. Esto es particularmente importante cuando hablamos de conjuntos de datos en un área tan sensible como es la medicina. Nuno, el Minimalist Machine Learning lideró en Balance Security, Recall y F1 Score. Estas tres medidas son muy importantes en esta área de la ciencia, demostrando la capacidad de equilibrar tanto la precisión y la sensibilidad en diferentes problemas de clasificación. Su desempeño en Recall lo hace adecuado particularmente en tareas que son tan sensibles como tareas de diagnóstico, de predicción de enfermedades en áreas como la medicina. En Imalist Machine Learning es muy fácil de implementar como ya la observamos anteriormente de entender y además que nos puede dejar una mayor claridad sobre cuáles son estos rasgos de mayor importancia y entonces poder extraer la mayor cantidad de información de estos conjuntos de datos mediante esta técnica y metodología. Esto lo hace muy práctico tanto para profesionales como para no expertos en esta área. Minimalist Machine Learning se puede representar en un plano cartesiano. Esto es algo que no todos los clasificadores lo permiten puesto que incluso la mayoría de ellos extiende y expande la dimensionalidad de los conjuntos de datos lo cual ya genera una imposibilidad de poder representar en un plano cartesiano o incluso en un espacio de tres dimensiones cualquier fenómeno caracterizado en un conjunto de datos lo cual mejora la comprensión y la toma de decisiones para su interpretación. Finalmente su buen desempeño en múltiples métricas demuestra que Minimalist Machine Learning es una opción flexible robusta la cual todavía seguimos trabajando para obtener mejores resultados y que no solamente esta clasificación sea llevada a cabo en tareas como en la medicina sino en cualquier otra disciplina de nuestra lección. Y bueno muchas gracias por su atención espero que haya sido de interés para la audiencia estos son mis datos de contacto muchas gracias.